A un día de las elecciones en Estados Unidos, Google amplía su herramienta para resolver las dudas de votantes en español y en inglés. El objetivo es aumentar los porcentajes de voto en el país, facilitar la búsqueda de dónde votar y los documentos necesarios para ello, ya que esta información varía según el estado en el que la persona tiene derecho al voto. La herramienta está dividida en cómo votar, los requisitos para ello y cuándo hacerlo y está clasificado por estado y por votación anticipada o en el día de las elecciones el 8 de noviembre. Una de las partes más extensas es la de los requisitos de identificación en la que se detalla cada uno de los documentos necesarios para que un ciudadano estadounidense pueda ejercer su derecho al voto, tanto por correo como de manera presencial de forma anticipada o en el mismo día de las elecciones.